El Puma Eraso El Puma Eraso Y él le decía que iba a ser artista, un gran cantante Realiza estudios en el Colegio Santos Jorge en Chilibre Carlos se inicia en la música participando en un concurso de aficionados en Radio Mía En el fabuloso programa Miércoles de Alegría con Radio Mía Dirigido por uno de los grandes locutores de todas las épocas Ramón Pereira En su primera participación perdió Y en su segunda oportunidad ocupó el segundo lugar Posteriormente cursa estudios por un año y medio en el Conservatorio Nacional En la especialidad de canto y guitarra Regresa al concurso de aficionados ocupando el primer lugar Él era muy miedoso y él tempranito se acostaba a dormir Pero nunca fue un niño malo Travieso sí era Pero nunca le dio grosería a nadie Y él era muy querido por toda su familia Ya ahí después, como él estaba con mi hermana Él se iba y a ver si yo me quedaba a tiempo que yo no lo veía Sí, él fue a Radio Mía y él cantaba y ganaba premitos chiquitos y cosas así, ¿no? Después, en el Canal 2, también había un programa que se llamaba El 2 Boca 1 Bueno, él fue allí y a mí también cantó Pero donde creo que ganó un premio fue en Radio Mía Él es un muchacho muy alegre Igual que toda la familia de él Nosotros todos somos alegres Nosotros éramos nueve hermanos Pero murió una hermana que se llamaba Esther Y por sobrenombre le decíamos Chola Y él es muy cariñoso con su familia Y nosotros todos aquí lo queremos mucho Y nosotros nos sentimos contentos de ese éxito que él ha tenido allá en Nueva York Y el éxito también que tuvo aquí en Panamá En breve regresamos con el super especial de Carlos el Grande Y el éxito lo baila moviendo la cintura con la mano arriba ¡Sí, papá!